En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 24 del mes de enero del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses. Estoy a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, los días de lunes a viernes, como servidor Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. La NBA, National Basketball Association, en su semana número 15, al igual que anoche lunes, presenta esta noche un total de 7 partidos y voy a seleccionar de esos 7 partidos, dos partidos muy importantes que quiero compartir con todos ustedes. En la conferencia del Este, y a partir de las 8 y 30 de la noche, el equipo de los New York Knicks, que forma parte de la división del Atlántico, va a recibir al equipo de los Cleveland, los Cavaliers, que forman parte de la división central. Recuerden ese partido, 8 y 30 de la noche, y a partir de las 11 de la noche, la Guerra de los Ángeles, en donde el equipo de los Ángeles Lakers, que son esta noche dueños de la casa, se van a enfrentar a su equipo similar, que comparten la misma cancha, el mismo estadio o arena, Los Ángeles Clippers. Coincidencia, estas dos franquicias forman parte de la división del Pacífico. De modo que ese es el análisis del comentario que voy a efectuar a continuación para todos ustedes. Cleveland Cavaliers de visita en los New York Knicks y Los Ángeles Clippers de visita ante el equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las expectativas del primer partido que les estoy invitando. a que puedan visualizar a través de la pantalla chica la televisión. El equipo de Nueva York, Nueva York que como bien señalé, forma parte de la división del Atlántico de la Conferencia del Este y que actualmente este equipo no se encuentra entre los primeros seis preclasificados. Nueva York con un récord de 25 victorias, 23 derrotas. Esta noche es el, nada más y nada menos, el dueño de la casa. ¿Pero qué pasa? Este equipo de Nueva York en su casa, 11 victorias contra 13 derrotas. Y el equipo de los Cleveland, los Cavaliers, que sí, este es una franquicia que también se mantuvo incluso en la primera posición durante varias semanas. Ahora pasa a ocupar nada más y nada menos que la posición número 5 dentro de los seis preclasificados. En el caso del equipo de Cleveland, en la ruta no juegan muy bien porque apenas nueve victorias contra 14 derrotas. Pero este es un equipo de Cleveland que si bien es cierto viene de ganar su último partido, tampoco es menos cierto de que el equipo de Nueva York, independientemente de que jugara esta noche en su casa, tiene no a su favor cuatro derrotas consecutivas. Esas cuatro derrotas consecutivas de parte del equipo de Nueva York fueron en dos ocasiones frente al equipo de Toronto Raptors, Washington, los Wizards y el equipo de Atlanta. De modo que este equipo de los New York Knicks vienen de perder en su casa, en la ruta, perdón, frente al equipo de Toronto Raptors hace dos noches, 125 puntos por 116 puntos. Nueva York, que es una franquicia que realmente tiene dos jugadores que cuentan como jugadores franquicias ofensivas, que son Julius Randall y Jalen Bronson. Hay que destacar de que este equipo de Nueva York apenas está promediando 114,3 puntos por partidos para ocupar la posición número 14 de 30 franquicias. Y los equipos contrarios entonces les están promediando 112,3 puntos por partidos, de modo que hay un más dos. Algo importante, este equipo de los New York Knicks ocupa la posición número 3 de 30 franquicias, promediando 47,4 rebotes por partido. Recuerden que nosotros hemos hablado de que realmente por encima del equipo de los New York Knicks en lo que respecta a los rebotes, número uno se encuentra el equipo de los New York Knicks, los Grizzlies, que están promediando 49,4 rebotes por partidos. Y número dos, Milwaukee Bucks, que está promediando 48,2 rebotes por partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, hablar un poco acerca de esta franquicia, de los New York Knicks, que, como bien señalé, vienen de perder hace dos noches su partido frente al equipo de Toronto, 125 puntos por 116 puntos. Este es un equipo que se apoya principalmente en dos jugadores ofensivamente hablando, que es en el caso del Howard, Julius Randall, que ya es un jugador, egresado de la Universidad de Kentucky, que fue el pick número 7 de parte del equipo de Los Ángeles Lakers en el draft del año 2014, este jugador de 6 pies, 8 pulgadas de estatura, 250 libras de peso, que ya tiene 28 años de edad y que su experiencia de 8 temporadas lo hacen acreedor en los 48 partidos en que ha realizado el equipo de Nueva York, este jugador, que es un jugador no solamente el buque insignia en cuanto a puntos y rebotes para esta franquicia de los New York Knicks, también este es un jugador que realmente les representa lo que sería una consistencia, ya que no ha perdido un solo partido en lo que respecta a la presente temporada 2022-2023. En el caso de Julius Randall, los 48 partidos están promediando 24,4 puntos por partidos, 10,9 rebotes por partidos y 4 asistencias por partidos. Está lanzando para un 46% en tiro de campo, está lanzando para un 33% en tiro de tres puntos, que no es su punto fuerte, y está lanzando para un 74% en tiros libres, algo que debe de mejorar, pero aquí hay una buena combinación, ya que el point guard, shooting guard, Jelen Bronson, después de pasar sus primeras cuatro temporadas con el equipo de Dallas, que precisamente lo seleccionó en el tercer pick de la segunda ronda en el 2018, un Jelen Bronson de seis pies, una pulgada de estatura, 190 libras de peso en también 45 de los 48 partidos, entonces estaríamos hablando de que Jelen Bronson está promediando 22,5 puntos por partidos, 3,5 rebotes por partidos y 6,3 asistencias por partidos, algo que considero debe de aumentar su productividad a nivel de las asistencias. En cuanto al porcentaje en tiro de campo, en la presente temporada 2022-2023 para Jelen Bronson, está lanzando para un 47% en tiros de campo, un 41% en tiros de tres puntos y un 85% en tiros libres. De modo que esta es la perfecta combinación para que esta noche y las bujías, los buques insignia ofensivamente, que deberá de presentar la franquicia de los New York Knicks, que esta noche independientemente jueguen en su casa, vienen de perder sus últimos cuatro compromisos y que yo no lo doy como favorito ante el equipo de los Cleveland, los Cavaliers, de la cual voy a dar a conocer el por qué sería mi favorito esta noche para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. El equipo de los Cleveland, los Cavs, caray, esta es una franquicia, señores, que tiene muy buenas figuras e importantes. Número uno, recuerden que Cleveland, nada más y nada menos que tiene a un Donovan Mitchell, un Donovan Mitchell que después de pasar sus primeras cinco temporadas con el equipo de Utah Jazz, entonces ahora firma un contrato en la Agencia Libre y este año de los 45 partidos en que ha efectuado el equipo de los Cleveland, los Cavs, en el caso del Donovan Mitchell, ya tiene 40 partidos de esos 45. Hay consistencia y hay salud. Está promediando 28,4 puntos por partidos, 3,9 rebotes por partidos y 4,8 asistencias por partidos. A nivel de su porcentaje en tiro de campo, está lanzando para un 48%. A nivel de su porcentaje en tiro de tres puntos, está lanzando para un 40%. Y a nivel de su porcentaje en tiros libres, está promediando un 87 partidos. La parte que le va a apoyar a el equipo de Cleveland y a Donovan Mitchell es Darius Garland, que este es un jugador que fue el pick número 5, primera ronda en el año 2019 por esta franquicia de los Cleveland Cavaliers, que forma parte de la división central de la Conferencia del Este. Este es un jugador también apenas de 22 años, seis pies, una pulgada de estatura, 192 libras de peso. O sea que fíjense, en el caso del Donovan Mitchell, es un jugador de apenas 26 años de edad. En el caso de Darius Garland, es un jugador apenas de nada más y nada menos de 22 años de edad. Nacido en Indiana, egresado de la Universidad de Vanderville, y que ya va para su cuarta temporada. En el caso de Darius Garland, se ha visto limitado en seis partidos, ya que de los 45 partidos, él ha participado en 39 partidos. Pero recuerden que muchas veces no hay lesiones, sino que el coach, el manager, decide descansar, y más cuando hay partidos consecutivos. Hay que preservar los jugadores para que estos, en una próxima salida, pues estén reestablecidos, física y mentalmente hablando. Darius Garland, en 39 partidos, está promediando 21,7 puntos por partidos, 2,8 rebotes por partidos, y 8,1 asistencias por partidos. En lo que respecta a su porcentaje en tiros de campo, para Darius Garland, está promediando un 45% en tiros de campo, un 39% en tiros de tres puntos, y un 87% en tiros libres. De modo que, aquí este equipo de Cleveland, que entiendo que es mínimamente, y podría en este caso sacar el partido, en el cuarto y último periodo, para mí, deberá de ser el favorito, frente al equipo de Nueva York, que viene de perder sus últimos cuatro compromisos. Vamos a destacar que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías, Cometa, ponle una cometa, ahí es que emprende, Baterías, Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar. Bueno, vamos a hablar del segundo partido, señores, la guerra de Los Ángeles, Los Ángeles Lakers, frente al equipo de Los Ángeles Clippers, esta noche, los Lakers son dueños de la casa, pero, este equipo actualmente de Los Ángeles Lakers, que todavía no cuenta con uno de sus jugadores más importantes, que es, en el caso del forward, Anthony Davis, se espera que Anthony Davis pueda retornar ya la próxima semana, pero este equipo de Los Ángeles Lakers, en su casa, 12 victorias contra 11 derrotas, mientras, que el equipo nada más y nada menos que de Dallas, perdón, los Clippers, los Clippers en su casa, entonces, si bien es cierto, en la ruta, yo estoy jugando, 12 victorias y 13 derrotas, son dos equipos muy parejos, la diferencia es, que ya este equipo de Los Ángeles Clippers, señores, ya tiene a un Paul George, independientemente, de que nosotros podríamos decirle, que este equipo de Los Ángeles Lakers, viene de ganar sus últimos dos compromisos, el primero, que fue precisamente el pasado viernes, frente al equipo de Memphis, que ganó por la mínima, 122 puntos por 121 puntos, en donde Russell Westwood, en ese partido, anotó 29 puntos, pero, hace un par de noches, el equipo de Los Ángeles Lakers, después de haber estado perdiendo, de 25 puntos en la mitad, frente al equipo de Portland, los superó, y les venció, 121 puntos por 112 puntos, gracias a la actuación ofensiva, de el Rey LeBron James, que en ese partido, anotó 37 puntos, definitivamente, este equipo, nada más y nada menos que, de Los Ángeles Lakers, reitero, no es el favorito, esta noche, número uno, ellos, en lo que respecta, a puntos por partido, ellos están promediando, 117,1 puntos, por partidos, para colocarse, en la séptima, de 30 franquicias, hay muy buen promedio, pero, aquí no hay defensa, ya que los equipos contrarios, les están promediando, 118, y usted no hace con, insertar, 117, cuando el equipo contrario, le insertó, 118, usted perdió, por un punto, en el caso, de Los Ángeles Lakers, aquí hay una constelación, de jugadores superestrellas, entre ellos, Patrick Beverly, muchas veces, es utilizado, en el pinteto inicial, Tomás Bryan, que es el centro a ser llamado, recuerden, en el caso de Anthony Davis, que está lesionado, y que se espera que retorne, la próxima semana, Kendrick Noam, que es un jugador, muy consistente, saliendo de la banca, Dennis Scroeder, Austin Rivers, Juan Toscano, Anderson, y claro está, también hay un jugador, que le han dado, muy buena oportunidad, que es Lonnie Walker, 4, a nivel, de lo que son, los jugadores, más importantes, de esta franquicia, obvio, aquí yo tengo que señalar, a un LeBron James, que es, quien actualmente, nada más y nada menos, es el líder, anotador, de esta franquicia, en el caso, de los 47 partidos, que ha realizado, hasta el momento, LeBron James, y el equipo, de los Ángeles Lakers, en el caso, de LeBron James, ha participado, en 37 partidos, está promediando, 29,8 puntos, por partidos, 8,5 rebotes, por partidos, y 6,9, asistencias, por partidos, en lo que respeta, el porcentaje, de LeBron James, en la presente temporada, a nivel, de su porcentaje, en tiro de campo, está lanzando, para un 51%, está lanzando, para un 29%, su porcentaje, en tiro de 3 puntos, que no es su punto fuerte, y está lanzando, para un 76%, en lo que respeta, a los tiros libres, algo que ha mejorado, un más 3, y, la contraparte, ofensiva, en cuanto a, LeBron James, será el veterano, Russell Westlund, que es un jugador, ya de 14 años, de experiencia, ya LeBron, entraría, en su campeonato, número 20, pero, los 38 años, de LeBron James, los 6 pies, 9 pulgadas de estatura, 250 libras de peso, no se compara, a un Russell Westlund, que, va a cumplir, 15 años, 6 pies, 3 pulgadas de estatura, 200 libras de peso, y que fue, el pick número 4, en la primera ronda, de parte del equipo, de los Seattle, los supersónicos, a nivel, de los 44 partidos, de los 47 partidos, en que ha efectuado, el equipo de Los Ángeles, Lakers, Russell Westlund, en 44 partidos, entonces, está promediando, 15,9 puntos, por partidos, 6,6 rebotes, por partidos, y 7,6 asistencias, por partidos, en lo que respeta, entonces, al porcentaje, en tiro de campo, para Russell Westlund, en la presente temporada, está lanzando, para un 42%, está lanzando, para un 29%, en tiro de tres puntos, y está lanzando, para un 67%, en tiros libres, pero vamos a ver, ahora, cómo se va a presentar, la contraparte, por George, y Kawhi Leonard, de parte del equipo, visitante, el equipo, de los Ángeles, Clippers, y que yo voy a comentar, a continuación, para todos ustedes, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, y por Lungomar, Bar, en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, bueno, entonces, ahora vienen, los Clippers, que ya se han integrado, sus dos principales, jugadores, número uno, en el caso, de Kawhi Leonard, y número dos, recientemente, Paul George, un Paul George, seis pies, ocho pulgadas, de estatura, hasta el momento, los Clippers, han realizado, un total, de 49 partidos, en el caso, de Paul George, aquí apenas, se ha presentado, en 33 partidos, de modo, que ha perdido, 16 partidos, en la presente temporada, 2022, 2023, por ahí están, sus estadísticas, respetables, 23,1 puntos, por partidos, 5,9 rebotes, por partidos, y 5,3 asistencias, por partidos, en el caso, de Paul George, está avanzando, en esta temporada, para un 46%, en tiros de campo, nada mal, un 39%, en tiros de 3 puntos, nada mal, y un 89%, en tiros libres, nada mal, en cuanto, a Kawhi Leonard, bueno, Kawhi Leonard, que, ya que es un jugador, de 31 años de edad, estos son, dos jugadores, ya, que, realmente, pasan, los 30 o más años, en el caso, de Paul George, 32 años, en el caso, de Kawhi Leonard, 31 años, ya son jugadores, con experiencia, en el caso, de Kawhi Leonard, lo recordamos, por ser, el pick, número 15, en la primera ronda, en el año, 2011, de parte del equipo, de Indiana Pacers, pero, ya entraría, a su temporada, número 11, en donde, en 24 partidos, actualmente, Kawhi Leonard, está promediando, 20,5 puntos, por partido, 6,1 rebotes, por partidos, y 3,8 asistencias, por partidos, a nivel, en lo que respecta, al porcentaje, en tiros de campo, para Kawhi Leonard, que ha venido, ascendiendo, su porcentaje, a nivel de puntos, por partidos, entonces, está lanzando, para un 49%, en su tiro de campo, está lanzando, para un 30%, en tiros de 3 puntos, y está lanzando, para un 85%, en tiros libres, estos son dos jugadores, que para mí, forman el principal, binomio, envidiable, y más de la conferencia, del oeste, siempre y cuando, se presenten sanos, señores, este es un equipo, que realmente, tiene muy buenas, herramientas, y tienen, muy buen equipo, no solamente, para alcanzar, lo que sería, el primer paso, que es, la clasificación, directa, las primeras, seis posiciones, sino también, que realmente, este es un equipo, un equipo, que puede llegar, hasta a unas finales, de las conferencias, del oeste, hablar acerca, de esta franquicia, de los ángeles, Clippers, ellos están promediando, 110 puntos, recuerden, que el equipo, de los ángeles, Lakers, le aventaja, en esa parte, ya que, el equipo, de los ángeles, Lakers, está promediando, 117 puntos, de modo que, este equipo, nada más y nada menos, que de los ángeles, Clippers, tiene que hacer, un esfuerzo, ahora bien, una cosa, complementa, la otra, porque, si bien, es cierto, de que ellos, están promediando, 110 puntos, tampoco es menos cierto, de que la defensa, por la ausencia, de estos dos principales, jugadores, no se ha sentido, hasta el punto, de este equipo, de los ángeles, Clippers, les está permitiendo, a los equipos, contrarios, que la anoten, 111 puntos, de modo que, hay un menos uno, en torno, básicamente, a los equipos, que realmente, son, los más, ofensivos, en la presente temporada, recuerden que, en lo que respecta, a tres, departamentos, muy importantes, ninguno de estos dos equipos, ni, están entre los, cinco mejores, a nivel de puntos, por partido, a nivel de rebotes, por partidos, y a nivel de asistencias, por partidos, habla que, algo que no habla, muy bien de ellos, porque, realmente, usted tiene que también, anotar, y estar, entre los lideratos, de rebotes, y asistencia, en cuanto, básicamente, otra información, también importante, y es, en parte, a LeBron James, digo esto, porque señores, seguimos la carrera, de LeBron James, porque, LeBron James, está, apenas, a 224 puntos, que, sencillamente, igualar, y superar, los, 38,387 puntos, de Karim, Abdul Yabbar, pero, todavía, quedan, algunos partidos, yo diría, que entre, nueve, a trece partidos, no más de ahí, vamos a vivir, la gran experiencia, de un LeBron James, que se va a convertir, en el líder, de todos los tiempos, actualmente, solamente, hay dos jugadores, con 38,000, o más puntos, uno de ellos, Karim Abdul Yabbar, y el segundo, que lo alcanzó, hace una semana, el Rey LeBron James, de modo, que ya saben ustedes, dos partidos asignados, 8, 30 de la noche, Nueva York, recibiendo al equipo de Cleveland, y Los Ángeles Lakers, a partir de las 11 de la noche, recibiendo, al equipo de Los Ángeles, Clippers, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, básquetbol, correspondiente, al día, martes 24, del mes de enero, del año 2023, haya sido, de su completo agrado, y aceptación, vamos a destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias, a nuestros, copatrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, y por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, nosotros estuvimos, transmitiendo, a través de, caribemix.net, les acompañé, como cada día, como cada tarde, y en nuestro horario, prime time, comprendido, de una a una y treinta, de la tarde, un servidor, Iván Mieses, en mi condición, de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todo poderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo auditorio, nos vemos mañana, día miércoles, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas.